Un tipo de ochenta años trabajando con la ciudad de su frente, a Sol y al Agua, aquí conversando con mis amigos, y aquí estamos charlando, conversando, haciendo una vía, una pana americana, estamos aquí conversando, ya la llevamos en buena, la vía, con la ayuda del señor y la mamita Virgen María, aquí estamos. Este seguidor y amigo, Silvio Menandro Parra Enríquez. El río de la juventud ya hoy en día no puede ni colapsar del almuerzo, es que son acostumbrados a comer chanchubias, a comer fideos, este señor está acostumbrado a comer carne de pulpa, por eso está bien gordo y no le sirve a una persona joven a trabajar y con ochenta años de ahí para arriba. He criado con buena carne, con buena vitamina, con buena gallina, presa grande, no picadillo, con buen fríjol, con buena mazamorra, pura leche, con macho rucio, con poliadas, acostumbrados a cosas que eso da buena vitamina. Es como la juventud y ahora que come unas cosas ahí que no sirven cosas que no pueden ni colapsar del almuerzo.